Damas y caballeros les quiero dar la bienvenida a otro episodio, hoy nos encontramos aquí en la FEDisco, nos encontramos en Tyler, Texas Antes de que empecemos les quiero mandar un gran saludo y las gracias a Carlos Sánchez que por él estamos aquí Entonces, dama, caballero, siéntese, disfruta del show a ver cómo se comporta la gente de Tyler, Texas, acompáñenme Primera víctima, a ver qué me dicen Amigo, ¿cómo anda? ¿Qué anda? ¿Lo puedo grabar? ¿Cómo se llama? Daniel ¿Ya bailó o qué? No, voy llegando ¿Apenitas? ¿Con qué anda? ¿Lo miro muy solo? ¿Solo? Solo Vine a que me buscara, una morga Díganos, ¿de qué parte es? Michoacán ¿Y cuánto lleva de soltero? Si es que es soltero Como cinco años ¿Cinco años? ¿Tanto? Sí ¿Cuántos años tiene? Veinte ¿Veinte? Nada, nada, estaba empezando, apenas empezando lo bueno Sí, andamos a buscar el billete ahorita Díganos, ¿cómo les gustan las mujeres? Ah, de preferencia, delgaditas, ni muchas parras, ni muy altas Vamos a buscarle una para que vale Usted es la primera víctima, así que usted va a abrir pista ¿Se anima o no? A lo mejor ya no me ve Ah, lo busco Sí A juego Vamos pues Hola Hola ¿Cómo están? Bien Oye, ¿te puedo grabar? Sí Te traigo bailador Es que no sé cómo bailar Por eso te lo traigo, para que te enseñe él Dile que sí, dile que te animala Mira, ahí la voltea, está guapo, mira Está guapo, mira Está guapo o no, está guapo o no Está verdad Mira, déjate, lo presento, mira Ey, compa, venga Mire, preséntese Daniel Ey, ¿cuántos años tienes? 16 No la chingues No tiene el bote, hijo No tiene el bote No, una mayor, ¿verdad? Una mayor No Ya vas a buscar una mayor porque tiene 20 años Ahorita te traigo uno de toda No, sí Para la otra, mientan y digan que tenga 28 años No Miren de lo que se pierden Miren Vámonos, venganse Vénganse ¿Cómo te llamas? 16 ¿Cuántos años tienes? 17 Ay, güey ¿Cuántas las mayores? Ella, ¿cuántos años tienes? 19 19 Es que ando buscando una que sea mayor de 18 Yo tengo 18 18 o 19 19, digo ¿Cómo te llamas? Yajaira Yajaira Mira, te traigo uno alto y guapo Para que bailes con él, mira Ey, ella tiene 19 años Esa tiene 17 años Esa no No, no, no Esa no ¿Pues quién te tengo ahí? Daniel Yajaira ¿Te gustaría bailar con él? ¿Ya? Abren la pista Ay A ver, ya estamos aquí con la segunda víctima ¿Cómo anda, compa? Bien, bien ¿Al 100 o qué? Bien ¿Acaba de llegar o tiene rato? Tiene rato ¿Ya bailó o está no? Dos veces ¿Qué me puede decir de las mujeres aquí de Tyler, Texas? ¿Si bailan o no bailan? Una que otra ¿Una que otra? ¿A usted cómo le gustan? Como caiga ¿Como caiga? Vamos a buscarle una pues Una que caiga A ver, ¿cuál le gusta? Una que va a bailar Ey, ¿cuántos años tiene? 17 Ok, ya regresé Ey, mira Les trago este de 17 años ¿Quién baila con él? Ey, ¿tú te miras con ganas, amiga? ¿Bailas? ¿Sí? ¿Seguro o no? Te miro sin ganas ¿Sí? Pero venga, compa ¿Cuántos años tienes? 18 18 ¿Ya? Bueno, presentes, compa Mucho gusto, César Dulce ¿Bailas? A ver pues, arre Ahora vamos a buscar la tercera víctima ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vengo por ustedes ¿Cómo están? Vengo por ustedes No, yo vengo por las dos ¿Por las dos? Ya, por las dos Acaban de llegar, ya tienen rato Ya, va A menos ¿No han bailado? Qué suerte, se topan con Carlos Esquivel Pa' que los lleven con el amor de su vida A ver Oye, ¿qué me pueden decir de los hombres de Tyler, Texas? Son putos Sí ¿Todos o más uno? Son más uno, son más uno ¿Y de qué parte son originarias? San Luis ¿Son hermanas o cómo están? No, ¿qué? ¿Cuál es la mayor? ¿Quién va primero? Ella ¿Qué no tuvo? No Primero las mayores No, primero las chiquitas ¿Cómo te gustan los hombres? Altos Altos y ya Ya ¿Y a tu hermanita cómo le gustan? ¿De cómo le gustan? ¿No la conoces lo bastante para saber cómo? Altos y flaquillos Es que yo diría que te tiene que gustar a ti para cuñado Ok Pues tú se los coges a ella Y que ella te los coja a ti ¿Sí? Ok ¿Cómo se llaman? Belinda Tiki A ver, dime cuál El de la tejana crema con los lentes ¿Para ti o para ella? Para ella ¿Para ella? A ver, vente amiga Oye amigo ¿Lo puedo grabar? Sí ¿Cómo se llama? Diego Diego ¿Soltero o casado? ¿Soltero? ¿Soltero? ¿La pensó mucho? ¿Seguro? ¿O está hablando con alguien? Tengo novia Tiene idea Está aquí ¿O está aquí? ¿No le hace de pedos y se pone a bailar con otra? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Se enoja? No mames Ah, miren Ah, miren ¿Eh? 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 No, pues ponme a mi amigo que sí ¿Entonces le corto? Sí ¿Sí? Sí Ok, pues No, pues Mira lo que se perdió, miren Mi amigo Ando buscando uno que baile Ando buscando uno que baile ¿Usted o él? Quien quiera Usted diga A ver ¡Ey! ¿Quién quiere bailar? El Este 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 ¿Cuál quieres? ¿Uno de esos dos? ¿El de la tejana o la cachucha? ¿El? ¿El de la tejana? A ver, ven Mire, le traigo esta hermosura para que baile con ella Sí Sí Pero presentese Dígale, ¿cómo se llama y de dónde es? Omar Castillo Vicky Soy de Guanajuato ¿De Guanajuato? De Guanajuato ¿Soltero, verdad? ¿No tiene mujer que le... ¿No es soltero? No ¡Fuckin ché! No es soltero tampoco ¡Ey! ¡Dile que venga! ¡Ey! Te va a decir algo, ven Te va a decir algo Te va a decir algo Es que eres con el soltero o con el cazado Con el soltero Pero soy un cazador ¡Lévate el soltero! ¡Ey! ¿Por qué no dice que has casado? ¡Baila con ella! Ya que ya se lo perdió Sí Preséntese pues Sí Hola, mucho gusto Soy Luis Vicky, mucho gusto Usted sí es soltero, soltero, ¿verdad? Ahora pues ¡Ey! Que hubiera sido un tres, no mames Vamos pues, a ver Vamos Tiene que agarrar vuelo, ¿o qué? ¿Por qué ahorita no? ¿Usted? De Guanajuato ¿Así son los de Guanajuato? ¿Dónde? ¿Así son los de Guanajuato? No No, son ambientados pero Pero pues Vengan, síganme los buenos Vengan Eh, con permiso Venga usted ¿Lo puedo grabar o no? Sí ¿Sí? ¿Ya estamos pedo? ¿Qué edad? Más o menos Más o menos ¿Ya cuantas llevas? La primera ¿La primera? ¿Aquí? Con los ojos rojos y todo Así los traigo, así ¿Sus compadres de dónde son? San Luis ¿San Luis? ¿Y todos? ¿Todos son casados o por qué Estás en pa' allá? No, están solteros Ven que estoy en medio de la cámara ¿Y usted cómo se llama? Juan Le traigo a una muchacha Que quiere bailar ¿Cuál? A ver si se anima o no, mire ¿Baila con ella o no? Sí, ¿por qué no? Bueno, preséntese Hola 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 ¿Te gusta bailar con él? Sí Pues sí, ¿verdad? Ya que es todo lo que hay ¡Vamos! ¿Quién baila? Ando buscando el más soltero Este Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ey, ¿habla español? Sí Parece europeo Pues tengo que preguntar ¿Quién de sus compas es soltero? Sí, este Este güey ¿Cómo vas a hacer? Sí Venga pues, papá Venga ¿Vos sabe bailar? No Ahí se enseña Le consigo una que le enseñe ¿No? ¿Cómo ve? Usted tiene novia, ¿verdad? Usted es el player de la banda, ¿verdad? Ya lo vi Sí, ella tiene novia ¿Cómo se llama la novia? ¿Cómo se llama? Katie ¿Y por qué no se la trajo? ¿Eh? No sé No tiene novia, ¿verdad? ¿Sí? A ver, pues, deja entrevista a esta compa Díganos, ¿cómo se llama? Henry Henry Sí, ¿sí? ¿Soltero, casado? Soltero Soltero ¿Cómo le gustan las mujeres, aparte de las güeritas? Las mujeres ¿Gueras? ¿Gueras, chaparras, saltas? No, chaparrita ¿Chaparrita? ¿Ya bailó o qué? No ¿No? ¿Cuántos años tiene? 18 ¿18? Vamos a buscarle una para que baile, pues ¿Estomigas solteras? No sé, ahorita que venga le pregunta ¿Tú sí eres? Sí, yo sí ¿Quieres bailar? Mira, te trajo a este güerito, está alto, mira Para mí, no sé tú, pero para mí hacen buena pareja para que baile Ok ¿Sí? Es todo, amiga ¿Ahorita que venga para que me agarren mis cosas? No, él te las va a agarrar Mira, ahí está Es que mira, cuando bailas con un hombre, le das tus cosas Y se las pone en la bolsa Y después de que acaban de bailar, ya te las pide Ok Ya Pero mira, venga Ey, presentase, compa ¿Cuándo? Preséntese Me llamo Cameron ¿Cuántos años tienes? 17 Oh, él tiene 18 ¿Ya? ¿Piensas que sabe bailar o no? ¿Más bien? ¿Se mira que sabe bailar o no? Sí A ver, cálalo Danos una vuelta para que te vean Una vuelta No No Mira 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 ¿Hablas español, verdad? ¿Hablas español? Sí ¿Sí? ¿Ojos son reales? No No Exacto Ah, ok, ok Soltera ¿Con novio? Soltera Soltera ¿No estás esperando a alguien? No, estaba buscando a mis amigas Oh, ok ¿Cómo te gustan los hombres? Mmm, alto ¿Ya? ¿Sí? ¿No has visto uno que te llame el ojo? Uno que está allá Con una cachucha Pero no sé cómo se hace el guayle Pues para eso estoy yo Si no quiere el guay le doy dinero Vamos por él ¿Ya? ¿Este? ¿En mí me lo puedo grabar? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Johan ¿Soltero o con novia? Soltero Mira, esta güerita quiere hablar con usted, compa Preséntese ¿Cómo se llama? Emily Johan Emily No No Me llamo Johan Ey, ¿de dónde es su originario? ¿De Michoacán? No Ey, pregunta sencilla ¿Qué le da del 1 al 10 a ella? Un 10 Un 10 ¿Baila pues? No sé bailar Dice que no sabe bailar Pero si me enseña a ella Pero quiere que le enseñes Ah, ok ¿Bailas con él? ¿Ya? Bueno Ay, pero traigo un chico de cosas Páselas a él Lo puedo grabar? ¿Sí? ¿Lo puedo grabar? Sí ¿Sí? ¿Seguro? Lo miro muy... ¿Sí o no? Sí ¿Cómo se llama, compa? Daniel Daniel ¿Soltero? ¿Casado? Ah, soltero ¿Soltero? ¿Cuánto lleva así? ¿Cómo? ¿Cuánto lleva de soltero? Ah, dos años ¿Dos años? ¿Su compa se rió cuando dijo que era soltero? Sí, no ¿De qué parte es usted? De Guerrero Guerrero ¿Y cómo le gustan las mujeres? Pues de todo, ¿no? ¿De todo? ¿Con que no esté más altas? No le hace ¿No le hace? ¡Oh, tiene esa agüita! De todo Ey, ¿qué piensas de las mujeres que no saben cocinar? Ah, pues... Pienso que no se deben de casar así, ¿no? Vamos a buscarle una Y le voy a hacer esa pregunta a ella ¿Ahorita sabe o no? ¿Está bien? ¿Ya está? Véngase Oiga, amigo ¿Ella anda sola? ¿Eh? ¿Está con usted? Venimos nomás a pasear Anda Venimos nomás a pasear nomás mi amiga No, pero... O sea, ¿si puede bailar con otros o no? Ella Sí ¿Seguro? Ey, ¿te puedo grabar? ¿Y eso? ¿Para qué? Para que bailes con alguien Porque traigo a alguien para que bailes ¿En serio? ¿Sí? Te traigo bailador No quiero bailar con nadie ¿Eh? No quiero bailar con nadie ¿Segura? ¿Por qué? Nomás vine a disfrutar del concierto Pero no es concierto, es baile Es porque bailes Pero no quiero ¿Segura? ¿Ten qué parteres? Honduras Hondureña Ponle la muestra a los catrachos Obvio, ganamos Le ganamos 3 a 0 Yo sé que bailan punta y todo Pero bailan norteña También puedo Sí, sí Ponle la muestra ¿Sí o no? No, en serio ¿No quieres? Oye, ¿te puedo grabar? Sí ¿Te puedo grabar? ¿Ya? Oye, antes de que te pregunte algo más ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 ¡Oh, eso es! Es que ando buscando una como de 21 para arriba Porque traigo uno que está más mayor Al rato vengo por ti ¿Te puedo grabar? Sí Oye, ¿cuántos años tienes? Tengo 28 28 ¡Oh, 28! Perfecto Te traigo uno que quiere bailar contigo ¿Conmigo? Ya ¿Quién? Oye, antes de que te pregunte algo más ¿Sabes cocinar? Ah, sí ¿Segura? La pensaste mucho Sí, sí Sí ¿Sí? Bien Ella sí sabe cocinar Preséntese Daniel Janely Daniel Janely ¿Eres mexicana? Sí ¿De qué parte? Guanajuato ¿Vos de Guanajuato? O sea, ¿bailas con él? Vamos pues ¿Sí o no? ¿Dónde? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Sí? ¿Y vos cómo te llamas? Ah, me llamo Mariana ¿Mariana? Sí ¿Ya bailaste o está no? Todavía no, acabo de llegar Oh, ok, ok ¿Soltera? ¿Con novio? Soltera ¿Y cómo te gustan los hombres? Altos Ya ¿No has mirado uno que te guste? Mira, tienes un chingo Aquellos güeyes lo más están viendo Aquellos también Es que estamos amparados Mira, ven, sígueme Sí Con permiso ¿No miras uno? No, pues a lo mejor sí ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál es igual a él? ¿Baila? ¿Cuál? ¿Por qué no? ¿Lo puedo grabar? No, no ¿Eh? No sé bailar ¿No sabes bailar? No sé bailar ¿Bailarás así con él o no? Lo enseña No, es verdad ¿No? No, nadie sepa bailar Bueno, cuídese compa ¿Cómo son? ¿Verdad? ¿Es soltero usted o está con alguien? Está con él ¿O está con él? ¿De pura casualidad no lo dejas bailar? No, no puede Me pegan, güey ¿Cómo? ¿Qué fue? Me pegan Con permiso ¿Eh, bro? ¿Lo puedo grabar? Sí ¿Ya? Sí, está bien Traigo una muchacha que quiere bailar con usted Está bien Más que yo no sé bailar Este está como lo que eres Pero dice que no sabe bailar Según Tampoco Me siento un poco Vamos a andar igual ¿De periodo de iguales, no? Yo digo que dos que no saben bailar ¡Hace solo! ¡Hace solo! ¿Se cala o no? Ella trae ganas de bailar, compa Muy bien Preséntense Armando Mariana ¿De dónde eres, compa? De Guanajuato De Guanajuato Yo de San Luis San Luis, sí A ver, vamos a verlos bailar, pues Vamos Vamos, pues Sí Sí Dale, dale ¿Las puedo grabar? ¿Cómo? ¿Las puedo grabar? Mira aquella ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Cómo están? Bien ¿Cómo se llaman? Los Mary Alexandra ¿Una que quiera bailar? ¿Ah? ¿Una que quiera bailar? ¿Yo? Sí Ah, te quiero escoger yo uno Lo quiero escoger tú ¿Cuál te gusta? ¿Tú que estás arriba? Eh, tú No, no, no No se puede, no se puede Yo ando trabajando, amiga No, no Que te guste Mira, de aquí besa a todos No, no Go for the guy that you wanted Ey, yo bailo contigo ahorita Pero ahorita que para de grabar Uno que te guste ahorita Porque mira Yo bailo contigo y me voy Te agarro uno de aquí Y te quedas con él Ok, vamos Vente, jueves Vente A ver, jueves Presenta Mira, ¿qué lees de Baira? Ey, ven Es que tiene miedo Mira, pero aquí tengo a él ¿Bailas con ella? ¿Ven que sí? ¡Sí! ¡Sí! Sí, baila Sí, se va Yo la hago de cupido Baila con ella Oye, tú tienes cara de barabum Mira, voltea para allá ¡Ah! ¡Cachando infieles! Exponiendo infieles Capítulo número uno Él Él Aquí está con el primer Pues mira Ey, espérate Ven, ven, ven Ven Venga usted también Venga ¿Qué lees ahí? No me lo ganaron ¿Lo conoces o no? Dime la verdad No ¿No? ¿La conoces? No ¿Con cuál quieres bailar? ¿Con él o con él? No, sí se conocen Sí se conocen ¿Tú conoces a ella? No ¿Entonces? No, pero es que la miradita que se echaron Si se conocen pues Diga la verdad No, de verdad No ¿Quieres bailar con él pues? Sí Sí Ey, ahorita vengo ¿Ok? ¡Para! ¿Qué dice en el cangurón? Si me está cambiando Si nos conociera Más canguría Te lo aseguro El ruido de la vión Yo me quedé en silencio Y si todo El güey No 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 ha bailado No ha bailado ninguna canción El vato ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes dos? Nada Nada Espera, la conocí ahorita ¿Y por qué no baila con ella? No, ya te dije Yo no soy soltera A mí no me eches ese compromiso Con un compa Ya estuve junto a tres años Y no llevo nada bueno ¿Y por qué lloras? Porque a ti me dolió ¿Usted está bailando ¿Para qué es güey? Ey Él no ha bailado Consíguele novia Digo, bailadora ¿Ustedes duele a bailar o no? Pero la cosa es que Sería chapulín Sería chapulín si hace eso ¿Por qué no sabe Estaba bailando con un compa? No, acabo chingando ¿Bailan entre ustedes dos o no? ¿Eh? ¿Ustedes dos bailan o no? No lo conozco ¿Ya lo conoces? No Es por eso Preséntate Mira, dile tu nombre Si eres soltera ¿De dónde eres? ¿Sí se conocen o no chingado? No es cierto ¿Lo conocimos? Sí, apenas ahorita lo conocí Es que es amigo de un amigo De un amigo ¿De qué amigo? No ando con nadie Ando ahorita con él Ey Nomás baile Nomás baile ¿Cuál? 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 Con él Oh, el que corrió El que corrió El que corrió El que me ganó ¿Andas con ella sí o no? Sí Ándale Ay, ahí habrá De lo que se entera uno De lo que se entera uno No lo conozco Ey, usted dijo que se anda con ella Dice que no No es cierto ¿Cómo no? Sácalo a bailar ¿Qué te dio la flor? ¿Eh? ¿Quién te la dio? Otro muchacho de por allá Cuénte güey Güey, yo Amá, si mira este video No soy yo, amá Me agarraron Me obligaron a decir Lo que estoy diciendo, amá Véngase como Véngase 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 ustedes ¿Para qué? Venga Para que baile ¿Es soltero o no? ¿Eh? ¿Es soltero o no? Díganle la verdad No, es soltero Ando con mi novio No, mami A ver, un besito Un besito A ver, a ver Dale, dale A ver si es cierto No, no, no ¿Sí se besan? Bueno, te llevo con alguien ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Querés ir con alguien más? Que vaya Que vaya Que acabo en muchas ¿Verdad? Sobran Sobran Díganle que no sea tóxica Lo acabo de conocer Bueno, tu flor Lásela o alguien No, porque luego me la roban Te voy a llevar con eso Y me voy a decir What the fuck ¿Qué pedo? ¿Me cuidas? No se la besan A nadie más Vente pues Ok Mira, voltea pa' allá Tienes una fila ¿Cuál te gusta? ¿O quieres otro? Mira, estos no Porque esos están corriendo Sí, esos están corriendo Esos no bailan A ese ya lo grabé Están ellos tres Este ¿Quieres uno acá? ¿Me gustan? Están ellos Mira, ese ¿Te gustan los saltos? Es que luego no los alcanzo ¿Qué te parecen esos Que están atrás de ti? Maybe el del medio ¿Eh? Maybe el del medio A ver, déjale Déjame aseguro que te es soltero Ok Dale, compa Dale, dale Pásale, pásale Ey ¿Es soltero? ¿Eh? ¿Es soltero él? Sí, él sí Dígame la verdad ¿Sí o no? No ¿No es soltero? ¿Cómo se llama la novia? Ah, Arden Bueno, mándenle saludos Por lo menos No, no ¿Por qué no? No ¿Su compa es soltero? Sí ¿Es soltero usted o no? Andrés ¿Es soltero? Sí ¿Sí? ¿Cómo se llama? Manuel ¿Quiere bailar con ella? Sí Bueno, preséntese A Manuel Perla No, compa Lo veo muy nervioso ¿Seguro que es soltero? Ah, sí Sí Ah, se me hace que dejó a la novia en la casa ¿Verdad? ¿No, verdad? Bueno, ¿te gusta bailar o qué? No, no No, no No ¿Cómo te llamas? Arden ¿Cómo te llamas? Antonio Cubillos ¿Soltero o tienes novia en la escuela? Tengo novia ¿Tienes tu novia en tu escuela? Vale ¿En qué grado vas? Ey ¿En el 8? Sí ¿O en el 8? ¿Cuántos años tienes? 13 ¿13? Sí ¿Y no se enoja tu novia si bailas con alguien más? No ¿Seguro? Seguro No creo que vayas a ir el lunes a la escuela y llegues sin novia ¿Seguro, seguro? Seguro ¿Y cómo te gustan las mujeres? Ah, chaparritas, güeritas ¿Tú bailarías con una más alta que tú o no? Ah, sí Sí Te quiero llevar con una bien bonita Ok Hay que poner a tu novia celosa No Para que se pongan las pilas Sí Oye, ¿de qué parte son tus papás? Ah, hasta mil fotos, sí A mil fotos, sí ¿Tú qué crees que te digan? ¿Que sí o que no? No sé Vamos a averiguar A ver ¿Cuál te gusta? La de blanco ¿La de blanco? ¿No te gusta la que está allá en el medio? Bueno, ven, ven Ey Amigo, ¿quién es soltera de ellas? ¿Cuándo es? ¿Quién es soltera? ¿Ellas no son solteras o no? Ellas ¿Están cinco? ¿Están cinco? ¿Están solteras? No, yo no ¿Tú no? Tú sí Tú sí eres soltera, ¿verdad? Dime la verdad, ¿sí o no? No, 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 no ¿No puedes bailar con alguien más? Me pega, a mí también me pega, a mí también ¿Cómo se llama el maldito? ¿Eh? ¿Cómo se llama el maldito que te pega? No, no tienes que saber Ah, ya saben todos ya Vente, llámase conmigo, vente ¿Me puedo grabar? Sí ¿Cómo te llamas? Aprenda Aprenda ¿Decinueve? ¿Te gustan hace diecinueve años? Sí Date una vuelta, para que te vean bien ¿Bailas con ella? Bueno, dile cómo te llamas Ah, mucho gusto Mi nombre es Antonio ¿Dónde? Mi nombre es Antonio ¿Cómo te llamas? Aprenda Aprenda Lo miro nervioso, ¿está bien? Sí ¿Sabe bailar o no? Más o menos A ver, vamos a ver Espéranse Vamos No, 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 no no se ponga nervioso a ver dígame cuál quiere bailar cuál es soltera amigas hermanas primas qué pedido tienen qué le quieren decir a sus papás que están viendo este vídeo hay una vuelta para que te vean soltera pues ahora él soltera pues eres la única soltera como te gustan los hombres no tengo un tipo entonces si te consigo unos gorditos chaparritos bailas con él bueno nos da el chaparrito vamos a conseguirte uno ok oye vente te gusta uno de estos o no no tiene novia tiene novia no tampoco te traigo una bonita wey hermosa la neta wey está bonita no yo yo prefiero estar solo no pero es para que baile no más hey neta wey está bonita wey para qué batalla mejor en otra seguro otra música hey es que baile esta le saca el número bailan otra wey eso es lo que te digo no sé bailar esta compás mire se la presento a ver que piensa de ella bueno te he perdido que me la presente amiga como estas? me llamo veronica me llamo veronica lo más que dice que no sabe bailar muy bien esto yo tampoco ya ves si quieres enseñarte si quieres enseñarte vamos a llamarlo dos ok creo que se va a bailar un poquito eh norteña hey amiga te puedo grabar? ya? como te llamas? lluvia soltera o casada? eh tengo novio oh tienes novio? ya donde esta? en la casa en la casa? no te regaño no te dicen nada? no si puedes bailar con alguien mas? si como se llama tu novio? se llama co co? el guarito? ya ah esos no son tóxicos te dejan bailar con el que quieras? ya 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 te gustan mas los guaritos que los mexicanos? no no igual a mi se pasa que tu quieres uno que sepa bailar ya si vamos a buscarte uno pero primero dime como te gustan? no no mas altos altos? ya darte una vuelta para que te vean vente vamos a buscarte uno vente vengo de regreso por usted ah? vengo de regreso por usted yo me acuerdo de usted ya lo grabé verdad andalas? si andalas ya como andamos? bien bien seguimos solteros o que? mas o menos ay no la chingues mas o menos anda aqui la mujer o no? por ahi anda pues mire ella tiene novio pero la dejan bailar si usted tiene un casi algo y la dejan bailar o no? si si? baila con ella? esta bien a ver presente pero no sabe bailar este corridos ay ah dice que no sabe bailar corridos queres bailar con el así o queres otro? hey yo no yo tampoco sé cómo bailar esto dame una prueba a ver que sale ok te anima? ella si te anima a bailar corridos? lo vi a ver lo que salga si bueno presentate primero pues como te llamas? Lluvia rubia? lluvia lluvia? lluvia, como Perhaps eso es genial Diego Nice to meet you ¡Bailan pues! una vuelta para que te vea bien una vuelta para que te vayas a ver si quieres ¿Cómo te llamas? ¡Cristal! ¿Cristal? ¿Soltera? ¿Casada? ¿Viuda? ¡Soltera! ¿Soltera? ¿Cuánto llevas así? ¡Dos días! ¿Dos días? No, tampoco amiga ¿Tampoco ya le superaste que andas aquí en el desmadre? ¡Claro! ¿Pues qué hizo el hijo de su... ¡Él sabe! ¿Entonces por qué lo dejaste? ¡Pues él sabe lo que hizo! ¡Bueno! ¡Pero queremos saber el chisme! ¡Si no, qué chiste! ¡Pues andaba de cabrón! ¡Era bien narcisista! ¡Ay! ¿Y cómo te enteraste? ¡Pues porque duré dos años con él! ¿Pero quién te digo? ¿Lo viste o qué pedo? ¡Es narcisista! ¡Pues sí! Bueno, y si él está viendo este video, ¿qué le quieres decir? ¡Que chingue toda su puta madre! ¡Pero dile para allá! ¡Saca todo, amiga! ¡Saca! ¡Sacude todo! ¡Que chingue toda su puta madre! ¡Que ahora me vuelve a buscar! ¿De qué parte eres tú? ¡De Guerrero! ¡De Guerrero! ¡Las de Guerrero hablan así, eh! ¿Quieres hablar con alguien? ¡Si! ¿Cuál te gusta? ¡Ese! ¡A ver, ven! ¡Ese! ¿Es soltero? ¿Es soltero? ¿Es soltero él? ¡Sí! ¡Venga, compa! ¿Qué pasó? ¡Deje de grabar y venga! ¡Que le trago el amor de su vida! ¡Ah! ¡No, ya lo tengo! ¡No, mire! ¡Ella quiere bailar con usted! ¿Baila con ella? ¡Ah, sí! ¿Por qué no? ¡Necesita ayuda superando a Lex! ¡Ella! ¡Ah! ¡Yo no! ¡Yo tengo mi novia! ¡Ah! ¡Ella me dijo que es soltero! ¡Ah! ¡Él no sabe nada! ¿Te pregunto otra vez? ¡Ey! ¡Ey! ¿Tiene novia o no? ¡Mira, ya ve! ¡No, pero sí! Si bailo con ella, ¿por qué no? ¿Sí tiene novia o no? ¡Sí! ¿Novio? ¡Novia tiene! ¡Novia! ¿Te dijo que tiene novio? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Lo dejan bailar o no? ¡Ah! Pues sí, no es nada malo! ¿Quieres bailar con él así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¿Y si anda el Lex por ahí? ¡Ah! Díganle a sus compas que saliste por los chingatos! ¡No! ¡Ya también listo! ¡Ey! ¿Están listos por los chingados? ¡Sí! 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 Ellos dicen que a ti no te apures! ¡Tú disfrutas! ¿Verdad? ¿De qué parte son? De Salud de la Paz, Guanajuato! ¡Ok! ¡Vamos a bailar! ¿Y si que podías subir? ¡No! Pues sí! Les manden saludos! Saludos, dame losЕ ensayos para la rama de Salud yódice. ¿Saludos a farming? Allá se conocieron Amiga, ¿te puedo grabar? Tengo novio ¿Algo que le quieres decir a tu novio? Ya que está sentado en la sala viendo esto Nada Yo lo amo ¿Ya bailaste? Sí ¿Entonces te deja bailar? ¿Y no quieres que yo te lleve con alguien más? No ¿Segura? Oye, ¿qué nos puedes decir de tu vestido? Me brilla, ¿sabas? Una vuelta para que te vean A ver, déjame grabar a alguien más, ¿ok? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Ya ¿Qué pasa, viejo? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda saludos a toda la raza? Saludos a toda la raza aquí en Style de Cejas Toda la raza de San Luis, viejo ¿Cuántas llevan? ¿Quieres una o qué? ¿Quieres una? ¿Cuántas llevan ya? Un chico Cinco Cinco Ya, ¿ahí anda pedo o no? Ya madre Estamos bien entrados ¿Qué le quieres decir a la esposa que están acá viendo este video? No, aquí la traigo ¿Ahí anda? Sí, o al baño Oh, ok ¿Esa dama es aquí suya? Nada Nada ¿Ya bailaste, amiga? Sí Sí Oye, ¿qué me puedes decir de los hombres de Tyler, Texas? No, pues, que se pongan pilas Es uno nomás están parados y me sacan a bailar ¿Cuántos te han sacado a bailar? No Ah, me han sacado tres ¿Y a cuántos has rechazado? A uno ¿A uno? ¿Por qué? Porque está muy alto Ah, muy alto Y me canso para bailar ¿Qué no es lo que piden todas? Yo sí pido que esté alto Pero no mucho O sea, poquito No miras a uno que te guste para llevarte con él Porque bailes Podemos seguir buscando Ahorrento, pues ¿Lo puedo grabar? ¿Eh? ¿Lo puedo grabar? Sí ¿Sí? ¿Ya lo grabé o no? No ¿No? No Ella quiere bailar con usted ¿Eh? ¿Baila con ella? Sí Preséntese Me le dio mucho gusto Soy Liliana Mucho gusto Mucho gusto ¿Es soltero verdad? Sí Ok, vamos a ver cómo bailan Gracias Gracias Con permiso a todos ustedes Hasta la próxima Gracias Con permiso Digan lo que tenga que decir Una morra aquí para bailar ¿Cómo le gustan? Como sea Digo que no hace mucho que bailar ¿Ya anda a pelo verdad? Sí ¿Cuántas llevas? Unas 20 Mira Ay güey A ver Haga una cruz A ver si puede Una cruz Una cruz Un 4 Un 4 Un 4 Ah güey Háganla bien ¿De dónde son? ¿De qué parte? San Luis Zacatecas San Luis ¿De dónde eres? San Luis ¿Usted no quiere bailar? ¿Por qué? Baila ¿Le tiene miedo al éxito o qué? Nada No ¿De nada? No es que Bien ¿Cómo ven los de Zacatecas? Los de Zacatecas No me muestro En Zacatecas No puedo pero No Voy a subir una foto Con mi amigo Ya ¿Ves? ¿Ves? ¿Cuántos saludos compa? Saludos para Rosa de Zacatecas Para de Campeche De San Luis Ya dijo ¿Es su mujer? Mi novia ¿Es su novia? Sí Vamos a llevarlo con alguien Venga Dígame ¿Cuál le gusta? La que sea No No me digas que la que sea Porque lo va a llevar con alguien Nomás dijo sus cosas ¿Cuál está soltera? Estas dos ¿Ellas dos? ¿Baila con ella? Sí Amiga ¿Quieres bailar con él? Sí 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 Preséntese pues Iván Roxana Mucho gusto Ey, dime la verdad ¿No le apesta la boca? Sí ¿A cerveza? Sí Sí ¿Bailas con él así? Sí Sí No 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 Venga ¿Qué me puedes decir De las mujeres de Texas? De Tyler, Texas Son las mejores a la verga ¿Cómo son solteros? Todos son solteros a la verga Preséntemelo Este güey es soltero Este güey es soltero Este güey es soltero Este güey es soltero ¿Qué me puedes decir De las mujeres de Tyler, Texas? ¿Cómo son? Están guapas Están guapas Una que te guste O ya andas con una de ellas No Estoy soltero Soltero ¿Usted es soltero? Sí ¿Son hermanos o qué pedo? Sí Somos gemelos Gemelos No las chingues Vamos a llevarlo con dos Dos y dos ¿Ya? Ya ¿Cuál les gusta? ¿O caminamos? Escójala tú ¿Cuántos años tienes? 16 ¿Tienes 16 años ella? Está bien ¿Está bien? Hey, te tengo dos gemelos ¿Cuál te gusta más? Sí Tienes para escoger amiga ¿Cuál te gusta? Allí es mi pueblo ¿Cuántos años tienes? 16 ¿Tienes 16 años? Está bien Preséntese Me llamo Alfonso Nancy, mucho gusto Bailen lo que es Vamos pues ¿Cuántos años llevan de pareja? ¿Cuántos años llevan de pareja? 5 años ¿Dónde se conocieron? Nomás 18 Oh, es la hija Es la hija de ustedes Sí ¿Dónde se conocieron? En un baile En un baile ¿Aquimero? ¿Dónde? Houston En Houston Así es ¿Son de aquí o de Houston? De East Texas Pero nos conocimos en Houston Ah, ok Bueno, nomás manden saludos a la raza Aquí estamos Seguimos a la misma Desde chingos de años Nos gustan divertirnos ¿De qué parte? De qué parte Zacatecas y San Luis A ver, compa, ya venimos por usted ¿Por qué está tan aguitado? Vamos aquí nomás Dígame, la verdad ¿Ya bailó o no? No, sí, ya bailé ¿Ya bailó? Sí, ya como Ey, ¿usted qué piensa de las mujeres De aquí de Tyler, Texas? No, pues La verdad Muy bonitas Muy guapas Sí Ey, ¿tiene un hermano usted, verdad? Sí, una hermana A ver, tráigala Para juntar a los dos Con alguien Ahí está mi hermana Ey, pues Seguimos de pieza Ahí ven Ya llegamos Una vuelta para que te vean Ey, ¿usted es el menor? Sí ¿Toma son ustedes dos? Sí, hermano ¿Qué le quieres decir a tus papás? Si están viendo este video Ay, que los quiero mucho Ey, ya es tiempo de Alguien para ti, ¿no? Para que A la posada de Thanksgiving Sí, para México Ajá, sí ¿Cómo te gustan los hombres? Que sean altos Y que les gusta el baile Quiero que tú escogas una muchacha Para tu hermano también Ah, ok Para llevar a los dos Ey, tu hermana va a escoger por ti No, está bien ¿Está bien? Sí, está bien ¿Cómo te gustan las mujeres? Pues así como Un poquito chaparritas que yo Güeritas Morenitas Lo que caiga ¿Y de qué parte son? De aquí de Chenowell, Texas ¿Y tus papás? Ellos son de San Luis Ok, vamos a darnos una vuelta Sí o no? Sí Mira, te traigo este caballero Para que bailes con él Yo tengo novio ¿Tienes novio? ¿Y te deja bailar o no? No ¿Cómo se llama tu novio? Leo Leo Bueno, ¿qué le quieres decir a Leo Si está viendo este video? Hi Tienes novio Vamos por otra Otra que suelte Sí, suelte ¿Quieres bailar? No 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 Bailar con ella Sí Presente ¿De qué parte es? Yo Yo en Guanajuato A ver, déjate acá Sí Una para mí ¿Dónde estás? La que sea, apúnteme una La que sea La que sea La que sea Está por allá No ¿Estás con alguien? Sí ¿No te dejan bailar? No No te dejan bailar No 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 ¿Estás con alguien? ¿Bailar rosa? La que sea ¿Te puedo grabar a ti? Sí Te traigo este bailador Para que bailes con él ¿Ya? Preséntese, compa Samuel, mucho gusto ¿Cómo te llamas? Bailen ¿Bailan? ¿Eres soltera, verdad? Vamos, pues Nosotros nos vamos con la camión Con el chito de comandos De San Damián Que nos acompañan Nosotros nos acompañan Arriba San Damián ¡Bailar! 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 ¡Bailar!